Lo que el Dios cuya praban más Chupaná con todo el corazón, iglesia amada Chupaná con todo el corazón En mi corazón, mi camino, Jesús En mi corazón, en mi corazón, Jesús En mi corazón, 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 mi corazón, mi corazón En mi corazón, mi corazón, mi corazón En 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 mi corazón, mi corazón de que como hija que quiso ganó, luchando que hicele, como hija que ganó, como casta madre, chica viru o chural, con yabil, con problemas, con críticas, con luchas, con desprecios, con amenazas. Como hija que ganó, ahora que me voy a confiar, ahora que me voy a tratar la manera, como hijos de Dios, que me voy a preparar, que me voy a preparar. Y cuando me voy a ganar, que, pues, con elegred, con elegred, con la que ganó. No, 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 no you can not want to go to our flag, no manatee, you can't bevet ourself. Creo que eso es triste. シ ¡Gracias! 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 Quienes ganas, quienes ganas, en la soledad, en la fe, misteria, Y se anda en el alto para ser Como el barrio en su reza, su barrio Y el alba de luz Y de aquí para Dios Que desde aquí Desde aquí Que es un cielo Que es un lugar Amén Amén Que es un lugar Mi capital Que es un lugar de la paz Señor, aquí está mi vida Y de aquí Que es un lugar de la paz Y de aquí Que es un lugar de la paz Y de aquí Que es un lugar de la paz 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 para que nos preparemos prepárate mi hermano prepárate mi hermana para tu nueva que nos cumple prepárate mi hermano prepárate mi hermana allá cantaremos allá cantaremos a la nueva que nos cumple allá cantaremos 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 Gracias por su presencia, amado, gracias.